Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, como dice hoy tenemos un nuevo equipazo Esta vez un equipo que os lo vais a poder hacer por unas 80.000 monedas más o menos Ya sabéis que en la descripción tenéis el enlace de FoodCat y ahí podéis ver el precio más exacto Antes de enseñaros el equipo deciros que si queréis comprar monedas o queréis comprar un juego para PC En la descripción tenéis los enlaces de ambas páginas y también que si apoyáis con un me gusta os lo agradezco muchísimo Así que nada, vamos a pasar a ver los jugadores empezando por la portería donde en este caso tenemos a Leno Yo creo que es el segundo mejor portero de la Bundesliga, un portero que siempre que lo pongo me funciona genial Me hace muy buenas paradas y me hace muy pocos fallos Así que si no lo habéis probado aún y tenéis algún equipo de la Bundesliga o os queréis hacer este equipo Poner a Leno porque os va a funcionar genial Defensa de 4, tenemos de laterales a Alaba y de Siglo y de centrales a Boateng y Cellini De Siglo lo necesitaba por compenetración, si tenéis a Bate pues podéis ponerlo también Cualquier lateral derecho de la serie que sea italiano o de la Juve para dar compenetración a Cellini Luego Alaba, es un jugadorazo Alaba, yo creo que si pudiese salir un if con una carta de extremo izquierdo sería también increíble Un jugador que defensivamente va muy bien, tiene un buen físico, defensivamente la roba casi todas Y luego es que encima cuando sube al ataque si queréis probar el tiro con él os va a encantar también Porque tiene un muy buen tiro con la pierna izquierda Y luego de centrales como os he dicho Boateng y Cellini creo que son los dos mejores centrales Uno de los dos mejores centrales, el mejor central posiblemente de la Bundesliga Y también posiblemente el mejor central de la serie A En el centro del campo tenemos a 3 jugadorazos como son Gundogan, Vidal y Pogba Vidal y Pogba me parecen brutales, creo que son de los mejores mediocentros Por pocas monedas te valen para atacar, te valen para defender Y encima no es solo eso, es que encima te lo siento bastante bien Y luego Gundogan, aunque me gusta más como se desarrolla en el tema ofensivo, en el tema de ataque Cuando tiene que defender también lo hace bastante bien Y es un centro del campo increíble, con el que vais a tener muy pocos problemas Y un centro del campo que va a dar muchos, muchos problemas al equipo contrario Y luego arriba tenemos de delanteros por la izquierda a Marco Reus y por la derecha a Alexis Sánchez Dos jugadores desequilibrantes como pocos, con mucha velocidad, mucho tiro, muchísima agilidad Dos jugadores increíbles con los que vais a causar también mucho peligro arriba Y vais a poder marcar muchísimos goles Y arriba de delanteros tenemos a un posiblemente chetado de FIFA Ultimate Team Que es Vargas A mi este jugador me ha ido de menos a más en este equipo Ya que cuando empezó los dos primeros partidos, tres primeros partidos no me acabo de convencer Pero luego ha sido un jugadorazo que me ha encantado, no sé por qué Pero los primeros partidos no me acaba de funcionar Pero después me ha ido funcionando bastante mejor Un jugador con un buen ritmo, incluso un buen físico, un control de balón bastante bueno Y un tiro bastante bueno Y una anécdota que me ha pasado con el tiro Es que yo cuando lo puse en el equipo estaba convencido de que era diestro Y de hecho es diestro, su pierna buena es la derecha Pero en los dos, tres primeros partidos que os estoy comentando Me marcó dos o tres goles, todos con la pierna izquierda y todos golazos Y dije, a ver, no puede ser, yo jugaré que es diestro Lo miré y dije, hostia, pues sí que es diestro Pero aún así, el tiro que tiene con la pierna izquierda es muy bueno De hecho a mí me ha parecido a veces que es incluso mejor que el que tiene con la pierna derecha Y es una anécdota que quería comentar porque si lo probáis Fijaros y chutar con su pierna izquierda Porque yo creo que muchas veces parece que es zurdo en vez de ser diestro Y nada chicos, este es el equipo Como os comento, un equipo muy muy bueno Híbrido, con jugadores de mucho nivel Y que yo creo que ahora por unas 80.000 monedas más o menos Por menos de 100.000 monedas os lo vais a poder hacer También depende si ponéis alguna carta app, alguna carta if de algún jugador Ya que, por ejemplo, Boateng, Pogba y Alexis Sánchez tienen una carta app Así que si queréis ponerla, pues ponerla Si no, con la carta normal yo creo que también os va a funcionar muy muy bien Yo de hecho son las que he puesto Y bueno chicos, como siempre os digo Si ahora os dejo unos cuantos goles con un poco de música de fondo La canción la tendréis en la descripción También tendréis mi Twitter por si me queréis seguir Y el enlace de este equipo en Foodhead Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, no olvidéis darle a like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto I got a fake ID and a checklist It goes, never meet a girl on Craigslist And never spend your money on a necklace Three square meals, homie gotta have breakfast Real shit, she be paying for the date I be on my Will Smith, enemy estate Keep my friends close, keep my enemies away Like they on repellent Uh, they so jealous I'ma do shit to just piss them off Say you never hurt me, it's yo Lost, they biting on my freestyles They tell me make my money fronting on that weed style I tell them I be too old for it And I gave my brother my ID She independent, bet these bitches never find me I hope they don't find him though Cause they be knocking on my door Now they looking through my window Tell me what you really want from me Point blank, no discussion Close mouth, close mouth Out, I'll give it to you, no interruption And tell me one time that you want me I promise that I won't say nothing Shut, shut it up, shut, shut, shut it up I'll give it to you, no interruption In your home, in your home, oh On the phone, on the phone All alone, all alone, oh I'll give it to you, no interruption In your house, in your house, oh On the couch, on the couch Naming time and the place and the function I'll give it to you, no interruption Talking money, I don't really give a F, man I got power like a motherfucking X-Man Married to the game, but I'd rather be the best man You be on the same shit all day S-Pen, brand new kicks While you shopping at a Payless Do it on my first take, skipping all the Payless See me, you can be me, but I end up on the A-List I'm chilling with Rihanna in the KKK mans I'm just kidding, I'm a white kid Hi kids, Anderson Silva, I hit him with the high kicks Never been real or you nothing but a sidekick Oh, you want my space, that used to be my shit So who's killing the game, who's the culprit? I be working like I'm Onda's home Vic Now I got a bunch of new friends and they all rich Got blazers, all rich Tell me what you really want from me Point blank, no discussion Close mouth, close mouth, out I'll give it to you, no interruption And tell me one time that you want me I promise that I won't say nothing Shit, shut it up, shit, shit, shut it up I'll give it to you, no interruption In your home, in your home, oh On the phone, on the phone All alone, all alone, oh I'll give it to you, no interruption In your house, in your house, oh On the couch, on the couch Name the time and the place and the function I'll give it to you, no interruption I'll give it to you, no interruption Ok. EJ I am I am I am